Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Mi nombre es Edgar Rojas. Bienvenidos a otro de nuestros programas de Conversando con CISO. El día de hoy tenemos el agrado, el placer de contar con Alexis Rodríguez, que nos acompaña desde Chile y es tardecito, ya como a las ocho de la noche allá en Chile. El tema de hoy es acerca de implementando un programa SGSI. Alexis, cuéntanos acerca de ti y de tu experiencia con esta clase de tecnología. Buenas tardes, Edgar. Buenas tardes a la audiencia. Bueno, yo me he desenvolvido en el área de ciberseguridad desde hace ya casi 20 años, desde ser ethical hacker, también a la gestión de tecnología y bueno, y ahora como CISO aquí en Chile. Y bueno, bastante interesante llevar toda esta gestión de riesgo, ¿no? Que hace que uno esté totalmente ocupado en el día a día allí y como dicen los memes por ahí, mientras todo descansa uno está despierto. Exacto. Antes de comenzar entonces, rapidito a todos los que nos están acompañando, de verdad muchas, muchas gracias por asistir. Este programa es para todos ustedes, es para todos nosotros. Yo aprendo mucho de estas conversaciones, de conocer los pensamientos de los CISOs en Latinoamérica y de verdad muchas gracias por estar con nosotros. Si tienen preguntas, pueden hacerlo por el chat o pueden hacerlo por el Q&A que hay ahí. Y de nuevo, estas conversaciones son para todos nosotros. Entonces, pueden hacer preguntas, comentarios, como quieran. Y de nuevo, este programa está siendo grabado y será disponible durante el día mañana en la página de tacticaledge.co. Pero bueno, Alex, entonces comencemos. Comencemos con el, desde el principio. ¿Qué es un SGSI? Ok. Bueno, Edgar, un sistema de gestión de seguridad e información viene a, es la manera con que una organización gestiona su seguridad. ¿Cómo lo hace? Concentrando todo lo que es las, los documentos de política, los procedimientos, los procedimientos, tener las guías también y recursos y actividades que estén relacionadas a lo que es la gestión de la ciberseguridad. Y de esa forma establecer los criterios para ir organizando, implementando, operando, monitorizando todo lo que es cada uno de los procesos y los activos para poder mantener una gestión efectiva y minimizar los riesgos. Esa es la razón de ser. ¿Está apoyada en qué? Básicamente se menciona a la ISO 27001, con su anexo, el anexo A, que es la ISO 27002, donde se habla de todo lo que es la, la gestión y cada uno de los controles que se pueden establecer para tener un, un registro de todos los, los, los activos, los activos, las personas, los procesos y tener todo organizado. Perfecto. Estuve haciendo muchas búsquedas acerca de esto para prepararme, porque obviamente tú tienes mucha experiencia en esto. Y me di cuenta que muchas empresas ya están haciendo esto. Yo estaba, y te lo digo muy, 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 así, claro, lo que sea. Yo, yo pensaba que un sistema de SGSI era una cajita de lucecitas, lo que llamábamos, lo que es todo un framework, es todo un marco que abarca muchas cosas. Entonces comencemos con eso. ¿Es una caja? ¿Es una solución en la nube? ¿Exactamente qué es SGSI? ¿O es un compendio, compendio, como se diga en español, de documentos, como tú dices, políticas, procesos y procedimientos? Mira, para hablarlo en términos más, más generales, si uno se apoya en la ISO 27001, tiene alrededor de, de, bueno, primero no es una caja. Ok, listo. Un sistema. Recordemos que un sistema es todas aquellas actividades para que tenga un objetivo en común. La ISO 27001, a través de su anexo, tiene 14 dominios. En esos dominios se establece diferentes tipos de actividades y cada uno de esos dominios tiene un objetivo específico con logros particulares y alrededor de 114 controles. Podemos hablar, voy a leer algunos aquí, ¿no? Claro. Tenemos lo que son las políticas de seguridad, los aspectos de la organización de la seguridad, la parte de recursos humanos, la gestión de los activos, hablan del control de acceso, hablan del cifrado, de la seguridad física y ambiental, de todo lo que es la parte operativa, todo lo que es relacionado al desarrollo de software, a la administración, hasta la relación que tienes con tus proveedores. Y en ella se tiene presente lo que es la gestión de incidentes, los planes de seguridad, de contingencia, de recuperación ante desastres y también la parte de cumplimiento. Entonces, todo es una serie de actividades. Déjame tener una pregunta, entonces para yo estar claro, porque acá en Estados Unidos no manejamos ISO, ¿no? Acá en Estados Unidos todo es basado en NIS. Entonces, ¿el SGSI es ISO 27001? ¿Eso es lo que estamos diciendo? Sí, sí. Bueno, de hecho, tú puedes, tú puedes, como es una serie de normativas y recomendaciones, puedes mezclar. Puedes utilizar NIS, puedes utilizar COVID-5, el ETIL, ok. Sí, ETIL, todo está relacionado. Pero, ¿qué pasa con esto? Ellos te muestran dentro de esta norma, estos estándares, cada uno de los objetivos que deberías tener control para minimizar el riesgo. Ok. Todo el tema es con el tema de minimizar riesgos. Perfecto, aquí viene el primer comentario o primera pregunta de Jaiber Gómez y muchas gracias, Jaiber. ¿Se deben implementar los 14 dominios o cómo se comienza? Ok. Es una lista bastante larga de normativa, ¿no? Esta normativa está hecha para adaptarse a pequeñas, medianas y grandes empresas, para todo. Todo lo que está relacionado a seguridad. Ahora, si en tu empresa no tienes cifrado, de repente allí no lo consideras. Simplemente lo adaptan a las necesidades. Ok. Ahora, en palabras sencillas, ¿cómo comenzar? Porque ahora no sabes realmente qué es lo más importante, si de repente hacer lo que son los controles físicos o la parte de la gestión de activos, la política. ¿Cómo comenzar? Mi recomendación, porque yo hago también consultoría, otra empresa, auditoría en el área de implementación de estos controles, es para poder controlar y para poder tener, conocer lo que vas a controlar, tienes que saber cuáles son tus activos. Tus activos. Y ambos son hardware y software, ¿correcto? Bueno, no solo eso, los activos en la parte del objetivo de control están también relacionados a las personas y a los procesos. Lo primero que tienes que conocer, si vas a cuidar algo, imagínate que eres un vigilante y te dicen para cuidar una casa, lo primero que tienes que hacer es hacer todo el inventario de lo que tienes allí, conocer a todas las personas que trabajan allí, quiénes son los que entran y salen, la parte del control, de acceso. Tienes que ver el valor de los recursos y saber si algo se pierde, cuál es su valor específico, conocer los riesgos que tienes en la zona, las vulnerabilidades, todo eso va a lo que es las empresas. Entonces, primero hacer un inventario de activos, que incluye software, hardware, luego darle a eso una valoración para, tienes que saber reunir a las personas y decir, si esta data, porque el valor dentro de la información es la data, si esta data se pierde y duramos un minuto sin ella o duramos desconectados segundos, cuál es el valor que tiene para la organización. Cuando conoces ese valor, es que empiezas a saber cuáles son las prioridades que tienes que hacer en el área de seguridad. Igualmente, tienes que conocer quién es el dueño de esa información dentro de la organización y saber que si hay, el dueño es el que se encarga, el que vigila esos datos, esas bases de datos, esos recursos, esos activos. También es parte de los activos. Esa persona que está allí, si de repente al día siguiente decide irse de la organización, ya tienes una vulnerabilidad allí. Entonces, tienes que saber qué pasa si hay recursos humanos. Desde cuando vas a contratar a una persona, revisarle todos tus antecedentes, evidentemente, en proa lo que es los derechos de privacidad de cada organización, de cada país, también tiene que ver con la concientización en el área de seguridad y también planear los objetivos de control de cada uno de ellos. Ok. Paremos ahí porque tenemos muchas preguntas. Te había comentado que esto creo que va a ser un programa de dos o tres sesiones. Así que todos los que están aquí, no se preocupen que creo que Alexis nos estará acompañando en las próximas sesiones porque yo sé que no vamos a terminar. La primera que viene, una pregunta de Mauricio Ocampo. Es una muy buena pregunta basada en lo que ya has dicho. Él dice, si ya tengo implementado todos los dominios, pero de manera parcial, teniendo en cuenta la aplicabilidad o madurez de la organización y hago una gestión de los riesgos identificados, ¿puede decir que tengo un SGSI? Depende, 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 porque nunca se tiene, nunca se tiene completamente, porque el sistema de gestión es constantemente revisar y mejorar cada uno de los procesos. Siempre se te va a escapar algo, tienes que tener un equipo que debe estar encargado monitorizando cada una de las actividades, viendo que los controles se están cumpliendo, tienes que estar revisando cada uno de los controles que has implementado y ver si en realidad están dando los resultados y los objetivos que necesita la organización. Porque eso es básicamente parte del ciclo, el plan, el plan, el plan. Exactamente, sí, sí, exactamente. De hecho está basado en eso. Y lo que hay que hacer entonces, cuando uno en seguridad de información, cuando siente que tiene el control, es donde comienzan los problemas. Uno llega un momento que uno tiene todo organizado y viene el día a día y siempre repite igual. Cada día hay mayor vulnerabilidad. Siempre tienes que, dentro de este sistema de gestión, tienes que hacer una revisión periódica de lo que es las vulnerabilidades. De hecho, ya el análisis de vulnerabilidades no es el antiguo que la persona decía, no, vamos a hacerlo cada seis meses a ver qué resultados nos dan. Hay que hacer un monitoreo constante de todo lo que tienes allí porque todos los días aparece una vulnerabilidad o algún ataque de ransomware o tienes alguna debilidad en alguien que instaló un software que no es adecuado, no tiene permisología, quiere saltar. Entonces, se trata de eso, de estar siempre activo, revisando, monitoreando y cambiándolo. Puedes ir sacando diferentes versiones de la política de seguridad. Lo primero, bueno, generar una política de seguridad. La puedes hacer, hay profesionales que dicen, oye, ¿cómo hago una política? Bueno, toma el ISO 27.000 y empiezas a ver cada uno en los controles y ver qué aparece allí. Y para no explicar, de repente, mucho dentro de la política, porque... Claro. Con el control, tal. Haces referencia a la política y de ahí empiezan a aparecer una serie de documentos, de procedimientos adicionales, donde puedes ir cubriendo cada uno de ellos. Lo importante... Es muy importante. Que la política debe ser un documento que no se toque mucho. Se crea una vez y se modifica anualmente o lo que sea, pero lo que sí se constantemente se modifica y se actualiza en los procesos y los procedimientos. Entonces, Jaibert Gómez dice, ¿se tiene una documentación inicial para comenzar a implementar los lineamientos del sistema de gestión? Sí, sí, exactamente. Pueden... Tomen la ISO 27.000, uno, con su anexo, dos, y empiezas a ver. Yo... Empiezas a crecer a la medida. Primero te planteas las políticas, las haces generalizadas, y después en cada uno de los controles, en cada uno de los dominios, empiezas a generar documentos específicos. De repente te aparece, estás en control de acceso, y tienes que ver quién accede a la información. Luego, si la persona se va de la empresa, quitarle esos accesos que tenía. Entonces, todo eso es un documento que tienes que ir, general, tienes que tener a alguien también que trabaje en la parte de documentación, porque si no te vas a agotar allí. Una cosa es estar teniendo una gestión, y otra cosa es estar haciendo documentos, y llega un momento que te empieza a crecer el número de documentos, y no haces gestión, y simplemente... Eres un ciso de papel. A ver, se me está cayendo la señal, no sé qué está sucediendo acá en Chile. A ver si regresa, Alexis. Aquí estoy. Listo. Estás como que se va, se viene. Bueno, otra pregunta, una pregunta de Nahum Rincón, dice, ¿cómo cambiarle el chip a la gerencia general para que adoptemos estas buenas prácticas? Pues, algo que yo estaba leyendo es que el SGCI tiene que ser primero que la gerencia tiene que aprobarlo, alta gerencia, tiene que hacer un mandato de alta gerencia, correcto. Si no hay ese primer paso, no se meten en este asunto. De hecho, ese es el primer control que aparece allí. La directiva se tiene que comprometer con la gestión de seguridad. Tiene que darte a ti, como ciso, las facultades para que puedas hacer esa gestión. Tienes que hacer el documento y tienes que estar firmado por ellos, avalado para que tengas ese documento y puedas presentarlo de sí. Esto tiene autorización de la directiva, cúmplase. Así mismo. ¿Por qué? Porque igualmente esta serie de revisiones de seguridad va a generar también inversiones en el área de tecnología. Entonces, tienes que tener apoyo de los gerentes de tecnología, de la parte de administración. Entonces, tienes que crear un, para que todos estén involucrados, crear un comité de seguridad. Ese comité de seguridad, que sea un comité directivo, donde todos tengan participación y puedan hablar del aporte económico, del aporte de los controles de cambios que deben existir y que todos estén involucrados. Eso va desde arriba y va en proceso creciendo allí. Perfecto. David Mora dice, ¿el tema documental también entra en los activos de información? ¿Sí, correcto? Sí, por supuesto. De hecho, los documentos es el know-how de la empresa. Es el valor que dejas también allí. Y si tienes una persona que está realizando un procedimiento, tienes que solicitarle que también haga esa documentación para hacer una comparativa de esa gestión que se está realizando. Los documentos son parte fundamental, porque es la única manera de poder avalar que no simplemente son palabras. Y luego que esos documentos estén allí, no se pueden guardar. Estos documentos tienen que presentarse a manera de resumen a todos los usuarios dentro de la organización. Porque si no los conocen, a veces le envían un documento de política a todo el mundo allí, nadie lo va a leer porque es un documento extenso. Lo que tienes que hacer es, si vas a hablar con el equipo de administración, háblale de todo lo que tenga que ver con ellos, con la parte relacionada también del uso de los activos, la relación de los proveedores, de los contratos de confidencialidad también, con recursos humanos y todo lo que está documentado. O sea, partenlos aún. Ok. Mario Barón Parra hace un buen comentario y dice que se debe organizar todo de acuerdo al derecho de privacidad. Muy importante, ¿no? Aunque el tema del SGC tiene que ver más con el tema de riesgos, pues privacidad es algo supremamente importante que está tomando más y más importancia en estos años, ¿no? Sí, de hecho se menciona dentro de la normativa que debe cumplirse todo lo estipulado dentro de cada país en la parte de privacidad de información. Exacto. Dice David Mora, dice, yo realicé una política general que prácticamente define o es el compromiso de la alta gerencia con la seguridad de la información y adicional a eso es un manual de políticas. Perfecto. Sí, sí, tal cual. Perfecto. Es un compromiso de la directiva que la directiva te avala a ti para que puedas llevar esa gestión y luego con tus procesos de medición, de monitorear, de revisar, le vas informando a la directiva cómo va evolucionando. Excelente. De Yango Colminares, ¿la política de seguridad es un activo y quién es el owner de la política de seguridad? Sí es un activo. La política de seguridad, el propietario es, digamos que la directiva, ¿no? La directiva es el documento, es como si fuera la biblia de seguridad de la organización. O sea, el CSO o el CISO por defecto, ¿correcto? El CISO es una persona que hace la gestión, pero ese documento de política es parte del activo de la organización y está avalado por la directiva. Es uno de los activos más importantes que puede tener una organización y el documento cuando vas a tener una relación con algún otro proveedor que te va a solicitar y te va a preguntar, ¿tienes las políticas? ¿Están al día? Vamos a revisar. Ok. Mauricio Ocampo no... Tiene varias preguntas, pero no entiendo. A ver, ¿sabes si entiendes? Dice, entiendo que gestión de riesgo que es una labor dinámica, pero ¿puedo decirle a la presidencia que tengo un SGSI? No entiendo. Bueno, ojalá que Mauricio escriba de nuevo una pregunta y nos explique qué es lo que quiere decir. Pero bueno, entonces el primer paso ya lo sabemos que es hablar con la gerencia y que ellos aprueben esto. Porque el tema del SGSI toma mucho tiempo, ¿no? Es algo que decimos hoy, Alexis, decimos mañana, hoy vamos a hacer el SGSI y ya mañana está listo. Eso toma, toma mucho tiempo, ¿correcto? Y depende del tamaño de la empresa, pero estamos hablando de recursos tuyos, de tu equipo porque tienes que formar un equipo para ayudarte a hacer eso, no lo puedes hacer solo. Sí, sí, de hecho no es como los mandamientos, no va a llegar como la política y decir, cúmplase, ¿sí? Aunque, aunque existen, existen documentos que ya han sido creados con anticipo, que son las plantillas, planillas, como se diga, que empresas pueden comprar esos documentos y modificarlos a su medida para no comenzar desde cero, ¿correcto? o sea. Sí, sí, no, de hecho, usted va bien hecho. Te digo, yo, yo tomaría la ISO, ¿sí? La ISO y empezaría a hacerme las preguntas. Tengo esto, empiezo a generalizar, hago una, una política. Me aplica, si es el control no aplica, no aplica. Exacto, que estoy considerando cada uno de estos controles, se lo doy a la directiva, la directiva lo avala y a partir de allí me reúno con cada uno de los dueños de, de, o, de la información, de la data que está ahí o cada uno de los que tienen que establecer los controles y empiezo con cada uno de ellos a generar los procesos y lo empiezo a documentar. Ahí es donde empieza a tomar valor. ¿Por qué? Porque tenemos ya la columna vertebral donde de ahí va a diversificarse cada uno de los controles específicos. Exacto. Es una mentalidad también. Sí, correcto. Por eso decía la pregunta ¿cómo le cambio el chip a la alta gerencia? Es mostrándole eso y también es algo que tú dijiste que es muy interesante que tú puedes comenzar a hacer eso y luego llevarle esa información a la alta gerencia y explicarles por qué estás haciendo eso, por qué comenzaste a este proyecto y ahí sí pedir autorización o apoyo de parte de ellos, ¿correcto? No, tampoco debes comenzar desde cero y esperar ir a la alta gerencia y decir aprueben que voy a hacer un SGSI porque la alta gerencia muchas de las veces no sabe qué carajo es un SGSI y por qué es importante. Sí, sí, sí. Mira, para convencer a la directiva hay que convencerla con dinero. Hay que decirle lo primero sí, pero ¿cuánto me va a costar esto? Es lo que van a preguntar. Tú le vas a decir no, yo te voy a decir no es cuánto te va a costar, te voy a decir cuánto vas a perder. ¿Cómo estimas esto? Tienes que darle el valor al riesgo. Cuando tienes los activos y le das el valor, hay unas fórmulas también que puedes estimar el valor. Riesgo es igual a vulnerabilidad por amenaza, por probabilidad y por impacto. Impacto. Correcto. Y las últimas dos ¿es algo que pasó interno o algo que apareció en televisión, algo que te impacta en los medios sociales? En los últimos dos programas anteriores estuvimos hablando específicamente acerca de riesgos, cómo implementar un programa de riesgo, administración de riesgos y el último hablamos acerca del NIST-CCF y FEA, que son dos maneras de medir el riesgo. Si no saben qué son estos, los invito a que miren los videos en la página de la que hay de tacticalage.co bajo los programas. Uno de los, cuando estás comenzando el tema de la SGSI, uno de los pasos, aparte de identificar los activos, también debes crear los roles, ¿no? ¿Cómo se dice? Roles y responsabilidades. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el rol o el perfil de un oficial de seguridad? Y si este oficial de ciberseguridad debe ser parte activa del comité de seguridad y adicional, qué funciones debe cumplir. Esto se define bajo esos parámetros que estás, cuando estás escribiendo la documentación, ¿no? De los roles y responsabilidades. Sí, de hecho, el CISO, cuando está haciendo este sistema de gestión de seguridad e información, su valor principal es ser un guía. Un guía para conversar con cada uno de los actores, cada uno de los dueños de los procesos dentro de una organización, hablar con la parte operativa, ver cuáles son, cómo ellos hacen su gestión, específica, y el rol fundamental es guiarlos y decirles, oye, ten cuidado con esta información que está aquí, esto tiene un valor específico, lo estás descuidando, ¿no? vamos a apoyarte para que el control sea más eficiente, cuando empiezas a hacer control, empiezas a tener rechazo, porque a nadie le gusta que lo estés vigilando, a nadie le gusta, pero cuando le dices no lo que debe hacer, sino lo que puede perder y cómo puede optimizar su trabajo, su actividad dentro de la organización, es la ventaja fundamental que el CISO debe transmitir, eso tiene que medir, tiene que monitorear, tiene que velar, porque cada uno de los actores, él no puede hacerlo todo, cada uno de los actores, llamarlo de vez en cuando y decirle, enséñame cómo hacer la comparativa a lo que tenías anterior, la foto, la primera foto de lo que habíamos hecho antes de comenzar, cómo se han optimizado los procesos, estas son las nuevas vulnerabilidades que están aquí, quiero que tomes el control para evitar que pase esto, vamos a comenzar el parchado, vamos a adquirir nueva tecnología, porque ya esta que tienes ahí, ya está en desuso y eso es otra vulnerabilidad específica y bueno, lo importante es generar y tener un apoyo. Exacto, Mauricio Campos ya clarificó y muy buena pregunta, porque yo creo que esto nos aplica a muchos de nosotros, si tengo parcialmente implementados los 14 dominios, no tengo los 114 controles, pero tengo la mayoría, los que se aplican a la organización, entonces en esta primera fase se entiende que estoy aplicando el ciclo de Mike, el de Define, Measure, Analyze, Improve y Control y ya tiene 63 riesgos identificados donde 25 son críticos y los estoy gestionando, entonces la pregunta de él es, no tengo todo, tengo alguna parte, con esto le puedo decir a la presidencia que tengo un SGSI o debo tener un estado de madurez especial, por ejemplo, uno, dos o tres ciclos de mejora continua, muy buena pregunta. De hecho, lo último que dices es la respuesta, ¿no? El sistema de gestión es de mejora continua de la seguridad dentro de una organización, no tiene un nivel de que ya lo lograste o te falta poco o si rellenas estos controles y lo vas a lograr porque tampoco puedes invertir tantos controles de algo que no corresponde a todo. Que no aplica, exacto. Que no aplica. Pero si ya tienes un nivel de madurez, ya tienes el registro de todo lo que está pasando, ya tienes todos tus activos, tienes tu política, estás complementando, si lo tienes, ahora ¿qué toca? Continuar, mejorarlo y seguir implementando nuevos controles y mejorar, optimizar los controles. Perfecto. Sí, muy buena pregunta Maricio, muchas gracias por compartir porque yo sé que eso era algo que mucha gente tiene. ¿Cuándo puedo decir que ya estoy, tengo un SGSI? La respuesta como te dije al principio es nunca porque siempre estamos constantes. El día que digamos ya somos certificados. Ahora, ese es otro caso, ¿no? Si nosotros tenemos esto, somos una empresa pequeña a mediana, ¿podemos obtener certificación ISO 271? Sí, sí, si cumple. Todo depende del tamaño de la empresa, ¿no? No, 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 cuando un auditor, una empresa de certificación te hace la evaluación y te muestra, siempre te va a aparecer algún otro control que te haga, que te haga falta, pero sí te puedes certificar porque simplemente no, el control que esté mencionado allí no corresponde a los procesos dentro de tu organización. Exacto, exacto. Si tienes evidencia exactamente de cada uno de esos controles, de cómo llevas los registros, cómo has hecho las mejoras y también aquella gran gráfica del antes, después, y todo eso es parte de la evaluación de la empresa que te vaya a hacer la auditoría y te vaya a certificar. Una de estas empresas que certifican, ellos están buscando... Está ya allí, es un proceso igualmente que te empiezan a revisar. A eso iba, las empresas que te certifican, ellos van a buscar que ya, que tienes un proceso de monitoreo y que cumples con esos cuatro puntos, ¿no? Que siempre estás monitoreando y ajustando y ellos quieren ver esos, 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 récords o como se diga y digan, sí, sí, lo están haciendo, perfecto. De Andrés Rodríguez, en la versión 2013 le han dado relevancia al contexto de la organización. ¿Con qué documento podría soportar la documentación de este contexto? ¿De qué? ¿De la organización? Sí, le han dado relevancia al contexto de la organización. Por eso preguntaba que si hay diferentes niveles depende del tamaño de tu nombre. Ah, ya, ya, sí, no, ahí te, de hecho te especifica que no importa el, el, el tamaño, esta, esta, esta serie de normativas se adapta a la organización. ¿Ok? Ahora, ¿qué, qué aparece nuevo aquí? Lo que es el cumplimiento de los requisitos legales y contractuales tiene que ver con la legislación aplicada y la protección de datos y privacidad de la información. Saber dónde está la información de la persona, saber si se puede tener acceso a ella o se puede o que tengas un ataque y se pueda perder. ¿Cuál es el enmascaramiento también que tienes cuando le entregas esa data a un, a un proveedor? Porque a veces cumples con todos los criterios, estás bien y, y viene un proveedor y viene alguien dentro de la organización y le da toda la data completa y le dice toma, ya ahí déjate de cumplir. O sea, no es algo que ya cumpliste y estás allí. Entonces tienes que, que, también tener ese, ese monitoreo constante y con concientización a, a todo lo que es tu equipo, a todo lo que son los, los usuarios es que se puede lograr la estabilidad y la continuidad dentro de este sistema. No hay la empresa perfecta. No, para nada. No hay la empresa perfecta ni la empresa más segura. Segura. Sí, porque hay unas que son súper seguras igualmente ha, ha pasado. Lo que debe existir allí es el compromiso de parte de la directiva y del equipo y de los usuarios a que la seguridad de la información en estos momentos es parte vital de la organización. Sí, la, de hecho, la, la seguridad de la información es lo que, o la pérdida de repente, al no tener controles de seguridad, el riesgo empieza a aumentar y ya no es algo que cuando te pasaba en tu empresa se enteraba nada más la, la empresa interna, es algo ahora que es público, ¿no? Es como el bullying, ¿no? Exacto. El bullying antes era en el, en el colegio con tus amigos, ahora no, ahora se dispersa en las redes sociales, igualmente pasa eso dentro de las organizaciones, la reputación de, en línea, la reputación de la organización es uno de los valores más importantes de la organización. Dice Julián Daniel Melo Campos y muy buena, muy buen comentario, que se debe realizar un gap análisis, un análisis de brechas, el cual nos dirá qué se tiene y qué no en la organización para la implementación del SGSI. Esta es la parte del monitoreo constante, ¿correcto? Sí, te perdí un momento, ¿puedes repetir la? Sí, que hay que hacer un gap análisis para que nos diga qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos en la organización como parte de la implementación del SGSI. Sí, sí, es parte de la medición y la valorización de los activos, ¿no? Ahí, en la parte de la medición del riesgo es saber cuánto vale tu información, ¿sí? Y cómo puedes saber cuánto vale tu información, imagínate que no la tienes. Exacto, simple. O imagínate que tu información no es que no la tienes, imagínate que la información la tiene todo el mundo. Exacto. ¿Cuánto vale eso para la organización? Eso es el valor principal que tienes que tener que tomar en consideración en estos momentos. Sí, y de nuevo, estamos diciendo que, o sea, que se ve, el proceso está y cuando uno lee el proceso de cómo implementar un SGSI, uno dice, tiene sentido. El asunto está cuando uno ya comienza a meterse a cada uno de los pasos, cuando uno se da cuenta, guau, aquí tengo, necesito ayuda porque no todo lo podemos hacer interno. Por ejemplo, el tema de averiguar el valor de un, de un activo o de un documento o lo que sea, eso es parte de un business impact analysis, un BIA, que no todos sabemos cómo hacerlo, tenemos las herramientas, la capacidad, la experiencia para hacerlo. Entonces, cuando uno comienza ya a ver todas esas partes más detalladamente, se da cuenta que hay muchas cosas que son parte de estas actividades. David Mora tiene una buena pregunta. ¿Qué hacer en entidades pequeñas donde no hay errores definidos o un stack del área de tecnología de la información? ¿Cómo hacemos entonces para tener un SGSI? Ya lo comenzamos a hablar. Comienza con políticas de seguridad, comienza con enfrentar procesos. Comienzan con eso y paso a paso van averiguando. De hecho, el que lleva la gestión de seguridad dentro de una organización, es como si fuese el Superman. A veces está solo. Yo he visto organizaciones que uno llega a hablar como consultor y le pregunta una empresa con 1.500 todo. A ver si regresa. Sí. Ahí regresas. Listo. Ahí la perdí, bueno. Sí que, bueno. Bueno, puede responder eso porque no lo perdimos. Estabas que si la empresa es de 1.500 personas, Sí, sí. Ahí un piso. Sí, sí, la persona estaba sola y decía, ayúdame, no sé cómo comenzar. Ese es el problema, ¿dónde comenzar? ¿Dónde comenzar? Y lo primero que tienes que hacer es, ¿sabes lo que tienes? Sí. Pero de nuevo, esa es una pregunta muy, es simple de hacer y filosófica, digamos, pero es muy difícil porque esa es la pregunta que todo el mundo se hace. Por eso, los 6-Tap 20 comienza con el 1. es inventario de hardware y 2. Es inventario de software. Sí. Son las dos más importantes. Las dos más importantes. Y son parte que, son lógica, pero son dificilísimo. Difícil de hacer. Es que ni siquiera los que llevan la gestión de tecnología, de repente saben en el día a día todos los cambios que ha habido allí. Pero tienes que tener, hay herramientas también que te hacen ese inventario, ese levantamiento de información. Te dice también, no solamente cuáles son los activos, sino qué activos se está comunicando con otros, dónde se establece el mayor número de comunicación, cuál es el que genera el mayor procesamiento de datos, y empiezas a estructurar allí ese mapa donde te das cuenta que hay, digamos que un servidor que es el centro de todo, no es el del directorio de activos, sino hay uno que lleva constante interconexión y empiezas a preguntar quién es este, quién es el dueño de este activo que está aquí, quién es el que lo monitorea y tiene el control, vamos a hacer la gestión y empiezas a ir buscando y te das cuenta que detrás de él hay una serie de procesos y esos procesos tienen que ver, ahora dime por qué estás haciendo eso y empiezas a conocer, llega un momento que el CISO conoce la organización hasta en sus partes más pequeñas y ahí es donde te da el conocimiento y te dice wow, ahora ya sé que el riesgo más importante dentro de mi organización es esta área aquí específica y a partir de ahí haces algún control más crítico dentro de la organización. En el primer programa que tuvimos de Conversando con CISO hablamos de acerca de eso, cómo comenzar un programa de ciberseguridad, este tema de cómo tener un SGCI es básicamente eso, es un programa de ciberseguridad y todos tenemos de acuerdo, el primer paso es saber qué tiene, una vez que tenga qué carajo es lo que tenga, entonces yo puedo revisar y decir de esto que yo tengo para la organización, qué es lo más crítico y ahí entonces comenzar a implementar controles para proteger eso que es crítico porque si tienes una empresa con mil aparatos no puedes implementar controles para los mil aparatos, no vas a dormir nunca, pero si dices dos mil aparatos, estos tres o cuatro o cinco servidores tienen toda la información de la empresa, ya puedes entonces generar un programa de ciberseguridad con controles específicos para eso y hacer la vida mucho más fácil. Sí, sí, me pasó en una empresa que simplemente trabaja con tuberías, digamos, para dar un ejemplo y la empresa es una empresa grande pero le cayó el virus, el ransomware, pero le cayó, simplemente se infectaron dos servidores donde tenían toda la data de cliente y todo lo demás, entonces le pregunto, ¿tienes el control de lo que son los respaldos? Me dice, sí, nosotros venimos haciendo respaldo y ¿dónde está el respaldo? Conectado a un disco USB al lado del servidor, al lado del servidor, ¿no? O si no dicen o si no utilizan un Dropbox o alguna de estas nubes públicas y todo lo que está cifrado allí se sube igualmente, ¿no? Otro aspecto interesante que tiene la organización es que dicen, yo subí toda la nube y estos servicios en nube pública tienen mucha seguridad. La seguridad está basada en que ellos te van a mantener conectado, pero si tú tienes un equipo allá que no tiene un servidor, digamos, que no tiene un antivirus, que no tiene controles específicos, se va a contaminar igualmente porque está en internet, ¿sí? Ellos no te van a dar la seguridad, ellos te dicen, mira, yo te aseguro que eso va a estar conectado y va a tener un poder de procesamiento y va a tener un poder de disco, pero lo que está allí no sé. Está solito. Sí, Naum Rincón, esa pregunta yo también la tenía y encontré en algunos lados la respuesta, ¿cuánto tiempo puede demorar implementar el SGCI desde cero en una organización pequeña, digamos, 200 empleados? Eso depende, ¿no? Depende, sí, sí, puede ser rápido, el hacer las políticas de seguridad, el inventario, va a llegar un momento que vas a pensar que lo tienes listo y empieza el fenómeno del 99.999, entonces te falta algo y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y a ese servicio también tienes que hacerle control, tienes que involucrar a la gente de desarrollo de software, ¿me escuchan? Sí, sí, la gente de desarrollo de software que de una vez empiezan a implementar criterios de seguridad dentro del desarrollo, utilicen el OWAS, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa normalmente? Crean un producto y después cuando lo crean dicen, revísenle la seguridad, entonces cuando empiezan a ver, ya es muy tarde porque utilizaron un software obsoleto que tiene ya, me ha pasado con empresas que lanzan aplicaciones y basados en PHP versión 5 y ya eso tiene todas las posibles vulnerabilidades que puede haber. Un comentario de Marce, y veo que Marce tiene experiencia en el SGSI, dice que no hay que olvidar la gobernabilidad del SGSI a través de la implementación de los requisitos del 4 al 10, tales como contexto estratégico, partes interesadas, auditorías internas, revisión por la dirección, etcétera. De acuerdo, pero de nuevo, todo depende de qué tan avanzado estás en la implementación del SGSI. Si estás comenzando de cero, yo no le pongo cuidado a eso, yo comienzo con primero los activos y luego con el tema de las políticas y luego ya el tema de madurez y todas estas cosas. Sí, sí, pero igualmente tienes que considerar a las personas allí. cuando consideras las personas están haciendo ya el cumplimiento de esa parte y ver cómo es la operatividad y cómo dentro de la organización el equipo se integra a todo esto desde cero. Ok. De parte de Juan Daniel Mero Campos dice, ¿se puede certificar un proceso específico de la organización o se debe certificar todos los procesos en su totalidad? Interesante. Sí, interesante porque cuando te hacen la certificación cada uno de los procesos dentro de la organización debe tener cumplimiento. No podrías es como el cuerpo es un todo no puedes certificar un dedo cuando tienes un problema en la pierna. Exacto. Todo tiene que tener porque cuando te das cuenta dentro de una organización aunque no tiene que ver con TI o tiene que ver también con desarrollo todos tienen relación entre ellos y cuando uno de ellos falla es donde comienzan los problemas. De hecho puedes tener la organización bien equilibrada puedes tener los controles pero contra No sé qué está sucediendo o ¿Sí? Bueno, sí no sé si es ahora sí se está yendo bastante ahora no sé qué está sucediendo pero bueno ¿Qué tipo de parámetros se debe tener para realizar el levantamiento de información de los activos? ¿Hay algún formato en específico? Yo no creo o sea la idea puede tener un aplicativo un spreadsheet de Excel donde dice marca qué tipo nombre ta 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 número de serie El dueño sí el dueño del recurso cuál es la actividad que realiza Exacto es cosa simple y todos esos todos esos plantillos los pueden encontrar en internet De Mauricio Campos dice que si es posible certificar un proceso con la ISO se puede ya que es una metodología enfocada en procesos lo que pasa es que hay temas transversales lo que tú estás diciendo pero si es posible por ejemplo una compañía de servicios TI que tiene cloud administración de server mesa de ayuda consultoría puede certificar solo la nube 100% correcto Bueno sí sí depende del objetivo principal que tenga dentro de la organización si yo quiero si para mí este es el proceso fundamental este es el servicio eso lo podría porque igualmente ese solo servicio involucra todo lo demás Exacto porque vas a tener de repente un cifrado de las comunicaciones vas a tener también equipos vas a tener la parte operativa todo va a estar dentro de un solo servicio en particular Exacto y es importante conocer o decir aquí que no todos tenemos que estar certificados si estamos ofreciendo un servicio y ese es un diferenciador de nuestro servicio entonces sí es importante y es una decisión que toma la junta directiva de nuevo ahí donde viene la parte de obtener la ayuda de la alta directiva es que para hacer el servicio de seguridad en la nube podemos decir que estamos certificados hizo 27001 y tal y el compadre al lado no tienen eso entonces nosotros podemos utilizar eso como una buena inversión de negocio Viviana Cano dice en el dominio de adquisición desarrollo y mantenimiento de sistemas en datos de prueba habla que los datos se deben seleccionar proteger y controlar y en lo posible deben ser diferentes a los datos de producción esto se reafirma frente al manejo de datos personales en cuáles casos se puede justificar que se utilicen los datos de producción ok eso está relacionado a lo que había mencionado anteriormente cuando tienes data digamos de cliente y necesitas hacer un desarrollo específico y dárselo a un tercero no podrías entregarle toda la data completa porque de repente estás incumpliendo hay software también que te ayudan a esos mismos datos enmascararlos cambiarlos de alguna manera para que puedas aprobarlo y no pones en riesgo a la organización si puedes utilizar una data muy parecida pero enmascarada no entregarla completamente ahora si está dentro del mismo proceso de la organización si puedes jugar con una copia de tu misma data probarla y verla así pero no que salga afuera ahí si tú irás incumpliendo exacto y ese es el tema de PHI en Estados Unidos con el PIE Personal Information si Germán Vaquero ya hizo la pregunta pero ya la contestamos cuánto tiempo y recursos se puede implementar el SGCI todo depende depende exactamente qué es lo que quieres hacer un proceso todos los procesos es mejor comenzar poquito a poquito comiéndose el elefante o campo qué estructura debería tener un área de seguridad de la información por ejemplo un equipo un equipo de cumplimiento en Colombia el tema de privacidad lo legisla una ley la ley 1581 a ver dice dos un defensa y respuesta tres proyectos y ejecución de controles o sea está diciendo debería definir un equipo así de esa manera específica cumplimiento uno de defensa y respuesta uno de proyectos y ejecución de controles claro la organización de 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 la el área de de ciberseguridad o de seguridad de información dentro de una organización dentro de una empresa depende evidentemente de los servicios que que dé ¿no? Puede tener entonces una parte operativa si estás si tienes un servicio 24 horas deberías tener un SOC monitoreando cada uno de los procesos pero si de repente es una empresa que vende vehículos con estar en horario de oficina está bien ¿sí? Depende viviendo de lo que tenga también tiene que tener alguien que sea el líder de de lo que es la gestión del control de acceso de monitorear quiénes son los que entran y sale luego también personas que vean el registro de las cosas que están pasando allí porque a veces uno se llena de logs pero nunca los revisa ¿no? Entonces llega un momento que se llenan los servidores y dice ¿qué es lo primero que voy a borrar? nada borra los logs que no sirve para nada los logs sirven cuando hay un problema de continuidad que pasa algo de investigación pero los logs tienen que revisarse y ver por qué está pasando allí con estos cambios que han habido dentro del tiempo porque de repente vas a encontrar problemas que no ves normalmente que no se ven en pantalla sino se ven diferentes registros que no han sido detectados a un momento y puedes encontrar cosas interesantes Correcto Bueno tenemos como que invito para una o dos más preguntas miremos esa de Francisco Ferrer una pregunta interesante y he visto este tema siendo discutida en LinkedIn ¿cuál dirían ustedes qué es la diferencia entre usar el término de ciberseguridad y seguridad de la información? ya que el ISO 27000 tiene el 27001 y el 27002 para la implementación del SGSI y una norma aparte para ciberseguridad que es la 27032 o sea si hay diferencias obviamente Sí, sí hay diferencias cuando uno habla de seguridad de información tiene que ver hasta con los procesos de las áreas físicas ¿no? de la área física y ciberseguridad va más a la parte de internet de los datos pero llega un momento que las palabras se cruzan y hay la moda es como decir en LinkedIn yo sé de seguridad la información y pareciera que fuera de los 80 ahora cuando dice ciberseguridad es como si estuviera al día pero son cosas diferentes o sea por eso en Estados Unidos se utiliza InfoSec InfoSec uno sabe que aplica todo aplica todo sí esa palabra InfoSec existe en Latinoamérica o se entiende que es para todo mira yo he visto en varios países que les encanta la palabra ciberseguridad sí es ciberseguridad yo lo utilizo para yo lo utilizo para mis eventos de Tactical Edge un evento de ciberseguridad porque para mí abarca todo pero cuando ya estamos hablando acerca de esto en específico entonces ahí si uno tiene que hacer la ahí se escapa en la ciberseguridad se escapa lo que es la gestión de la seguridad física y ambiental la parte perimetral el control de acceso físico exacto exacto correcto las áreas exacto bueno dice Viviana Cano y es muy buena pregunta creo que la hemos respondido pero queda bueno aclararla y dejarla bien clarito ¿cuáles son los requisitos mínimos o qué es lo mínimo que debe tener una compañía que apenas comienza para lograr una certificación ISO 27001 yo sé que yo ya la puedo responder esto yo no podía antes pero ahora al final yo sé que la puedo responder pero dale a ver si estoy correcto ¿qué debe ser lo mínimo para estar lo mínimo es la política de seguridad ese es el documento principal que te va a abrir la mente te va a decir cuáles son los controles que debes aplicar dentro de la organización eso es lo mínimo lo mínimo y evidentemente lo que es la parte de la gestión de los activos y la parte de la gestión también del recurso humano y la parte operativa ya van de la mano tienes que saber cuáles son los procesos la gente y los activos si siguen si implementan un sistema y luego dicen pueden y pueden responder 100% al plan do check act si pueden responder sí, sí, sí lo hago ¿y cómo lo hacen? entonces están listos para invertir porque el tema de la certificación tienen que pagar por eso no hay algo que no es gratis claro, claro pero siempre tienes que involucrar a la gente sí, 100% siempre en todo momento y a partir que haces la política de seguridad yo creo que el segundo paso es mostrarla y hacer una concientización y si tenemos esta política vamos a comenzar a trabajar estos son los controles que hay que haber estas son las cosas que se deben cumplir en las que no y decir esto está avalado por la directiva y la directiva que de él el visto bueno cuando comienza así ya estás en buen camino está en buen camino sí un sistema de gestión exacto Vivian entonces la respuesta clara es comenzar con políticas de seguridad porque eso es lo que te va a tienes que responder muchas preguntas para crear esa serie de documentos y a responder esas preguntas como dice Alexis ya vas en buen camino porque ya comienzas a conocer exactamente tu entorno y del último que vino de un anonymous attendee gracias por registrarse con el nombre de anonymous dice ¿qué herramientas se utilizan comúnmente para agilizar el proceso del análisis de brechas y tener más claro el estado de la organización antes de implementar la ISO 27001? Bueno hay herramientas ¿no? Hay herramientas famosas de análisis de vulnerabilidades hay otras también que que viene ¿no? ¿Cuál es? ¿Cuál está T-Nable? T-Nable tiene evidentemente viene de Nessus también de hace muchos años y cada uno tiene su su complejidad ¿no? a la hora ¿no? Ahora cuando hace gestión de de vulnerabilidades lo antiguo era los los equipos los servidores lo que tienes conectado ahí pero ahora tienes que tomar el control de los equipos que están en la nube tienes que tomar el control también de el IoT claro el IoT es muy importante el IoT tienes que tomar control de 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 los dockers de todos todos los activos sí sí que ahora conectan un docker y ya o sea lo bajan en uno en uno de los programas que tuve con un amigo de de Naranja allá en Argentina él me comentó que su empresa está comenzando con APIs en la nube ahora ese es otro activo que debe ser parte del problema de vulnerabilidad bueno antes de responder la última pregunta de hoy ya reentería porque se me acabó el tiempo la pregunta para todos si me pueden contestar ahí por chat necesitamos hacer otro otro de estos programas con Alexis para seguir con la conversación les gustaría tener la segunda parte entonces me responden ahí y mientras respondemos la última pregunta a Olga Rentería ella dice entonces se debe tener una política de seguridad antes de tener la matriz de riesgos para poder generar controles digo que sí 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 porque esa es la que te va a dar la guía de decir ah caramba yo tengo esto ahora déjame ver cómo lo implemento tiene que tener primero la receta de cocina antes de cocinar correcto correcto sí porque era lo que hayamos dicho anteriormente cuando comienzas con la política de seguridad comienzas a ver una de las políticas es el tema de identificar los activos de nuevo hardware aplicativos y también de documentos físicos entonces ahí tú tienes que saber exactamente qué es lo que voy a proteger y 100% te vas a decir yo no sé qué es lo que tengo entonces comienzas a poner una pausa a ese proyectito de documentación y comienzan entonces a hacer actividades para definir qué tengo y una vez que tenga eso entonces yo baja la próxima parte que es el tema de los riesgos y luego dices pero ¿dónde comienzo? ah me toca hacer un análisis de impacto o averiguar cuáles son prioritarios y cuáles de estos no son prioritarios y ahí comenzamos ya el asunto a a a extenderse bueno de hecho cuando estás creando la política empiezas a enviar correos electrónicos como loco porque te empiezas a escribir y dices ah y este proceso y empiezas mira cuéntame acerca de esto y empiezas a enviar al momento porque si lo acumulas allí llega un momento que que se te olvida eh Javier García si quieres compartir dos de esas herramientas que tú dices que son software gratuito me parece que estás diciendo aquí o software no hay problema eh para Mario Barón Parra van a dar certificado de asistencia a la conferencia a este programa no no podemos esto es un programa gratuito y no tenemos tiempo para generar eh certificado de asistencia pero Alexis definitivamente todos quieren la segunda parte para continuar con esto eh como te había comentado anteriormente yo creo que esto o sea podemos pasar muchos programas hablando específicamente cómo creamos políticas de seguridad cómo hacemos un análisis o cosas así eh la invitación para que nos acompañes la próxima el próximo nos va a acompañar en dos semanas y continuar con este conversatorio sí con gusto con gusto de hecho si tienen alguna preguntas también directamente me pueden escribir a alexis.rodriguez arroba ISC aquí está aquí ah bueno si quieres lo puedes colocar ahí si quieres lo colocas ahí en el en el chat ah ok vamos a colocarlo aquí perfecto bueno entonces mientras Alexis les comparte su correo electrónico para que lo contacten directamente si tienen preguntas ahí está la invitación entonces en dos semanas que sería el 19 que sería el 19 el 26 nos reunimos una vez más y continuamos con esta conversación si tienen preguntas que me quisieran que respondiera Alexis antes envíenme las preguntas tienen mi correo ahí lo coloco a táctico edge.co me envían las preguntas y se las puedo compartir con Alexis para tener algo bien preparado bien bueno durante la próxima conversatoria entonces de verdad muchas gracias a todos por estar presentes el correo de no salió el correo de Alexis a los panelistas ya lo envío listo no es que lo envíes solamente a panelistas bueno entonces a todos muchas gracias Alexis muchas gracias muy muy informativa la sesión entonces nos vemos en dos semanas si Dios quiere amén bueno con todo gusto estoy entonces para apoyarlos y bueno comenzar esos procesos ahí y bueno guiarlos un poco en lo que es en los sistemas el sistema de gestión de seguridad de información con todo gusto excelente muchas gracias a todos nos vemos en un par de semanas hasta luego buenas tardes hasta luego vamos a ver